hola bienvenidos vamos a ver muy rápidamente cómo tener InnoRider como si fuera una aplicación en Microsoft Windows 10 necesitamos el navegador Edge entramos a nuestra cuenta de InnoRider vamos a aplicaciones instalar este sitio como una aplicación instalar ya deberíamos de tenerlo como si fuera una aplicación efectivamente podemos mandarlo a la barra de tareas y lo tenemos aquí siempre como veis ya se abre como si fuera una aplicación podemos enviarle el acceso directo al escritorio anclar a inicio si no os gusta esto pues con desinstalar más que de sobra y y y y